Se formaron estas jornadas para que nos acercáramos más a la comunidad. Entonces se van a realizar siete jornadas en total en Nuevo Laredo, en diferentes puntos estratégicos, de tal manera que toda la gente y toda la comunidad que viva alrededor de ese punto puedan obtener todos los servicios de todas las dependencias estatales. Ese es el objetivo principal, el poder acercarnos a la gente y que todos los servicios de todas las dependencias estatales se den en un mismo punto. Y la mayoría de ellos son gratis. Hay algunos que no podemos hacer nada, como por ejemplo la credencial de manejo. Esta es la segunda jornada y vienen otras cinco más adicionales. Fue en reservas editoriales, en la escuela secundaria número 80. Todavía no lo definimos, eso se define para el miércoles de la siguiente semana. En la primera jornada fueron 3.000 personas las que la afluencia y los servicios fueron 1.097. Con esta pensamos que la vamos a super superar.